Desde Manta hemos articulado todas las acciones necesarias para que nuestra ciudad esté segura. Hemos dado un ejemplo de reactivación inmediata contando con todas las medidas de seguridad. Hemos tenido la posibilidad de ratificar nuestro compromiso y apoyo al Presidente de la República en la ejecución de su Plan Fénix. Yo estoy convencida de que si juntos nos mantenemos, esta batalla la vamos a ganar. Dentro de la planificación estamos ya para traer equipo pesado acá, equipo bélico a la ciudad de Manta. Y mantenerla como está, con esa tranquilidad que la ciudadanía nos pide a todos nosotros como autoridades. Hemos tenido resultados importantes con los operativos en conjunto. No hemos tenido ningún hecho violento de terrorismo en la ciudad, en el Cantón Manta. Y eso me complace en indicarles que por el momento tenemos una ciudad bastante tranquila. Esto es resultado de un esfuerzo conjunto. Gracias por ver el video.